La popular Gran Vía de Madrid es el magnífico escenario de la primera edición de los Oscars del cine español. Los premios Goya, los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Brillante escenario al que asisten cerca de 1500 invitados. Ahí tienen ustedes a Sancho Gracia y a su mujer. Famosos, populares, ahí tienen a Ángela Molina. Con una especie de mantilla muy...